Todos los días por la misma avenida se deja ver Un hombre queda gritando y maldiciendo el nombre de una mujer Todos los días por la misma avenida se deja ver Un hombre queda gritando y maldiciendo el nombre de una mujer La gente que lo mira dice pobre muchacho como es que fue a caer En las garras del vicio y todo es por culpa de esa mala mujer Borracho entona canciones que hablan de soledad Y entre trago y trago no la han podido olvidar Ha regresado muy tarde cansado pero no ha dejado de beber Con la moral destrozada y su vida acabada ya ha perdido la fe En su mirada se nota la triste derrota desde que ya se fue Cansado regresa a casa no te le ocurre nada y solo vuelve a beber Borracho entona canciones que hablan de soledad Y entre trago y trago no la han podido olvidar Y entre trago no la han podido olvidar Y entre trago no la han podido olvidar Yo lo vi pasar otra vez por la misma avenida Del hombro de algunos hombres que lo acompañan en esta despedida La gente que lo mira dice pobre muchacho como acabo su vida Todo es por culpa de esa mala mujer que lo acompaña llorando arrepentida Ya no entonará canciones que hablen de soledad Y por esta avenida Y por esta avenida Él nunca más volverá Hoy lo vi pasar otra vez por la misma avenida Ainda no entonará Cámara